Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y como bien vieron en el título de este video, tenemos un nuevo canal. Ya muchos conocen la historia de Synapses EMP. Este canal lo empecé en el 2014, cuando todavía éramos jóvenes e inocentes. Y era básicamente las clases que estaba dando y que hasta la actualidad doy en la universidad, que mis alumnos pudieran volver a revisarlas, estudiar de ellas y prepararse para los exámenes. Pero un poco más adelante, vi que también había una necesidad muy importante de subir información de enfermedades para pacientes. Y entonces, en Synapses EMP decidí hacer ambas. Entonces, muchos habrán notado, a pesar de que tratamos de mantener un balance y de que la mayoría de los videos pueda servirle a la mayoría de las personas, es decir, estudiantes de ciencias de la salud y público en general, de pronto es complicado mantener ese balance. Entonces, tenemos videos muy, muy profundos de temas en que vemos cosas moleculares y vemos tratamientos y demás. Y tenemos videos mucho más, entre comillas, superficiales o que no nos metemos tanto a profundidad, dedicados a público en general para entender lo básico de un padecimiento y que puedan llevar mejor su atención y entender más de estas enfermedades. Esto ha sido una buena estrategia en términos generales. A fin de cuentas, el canal ya es bastante grande, gracias al apoyo que todos ustedes nos han dado. Pero hace que sea también complicado generar contenido para el canal, porque a fin de cuentas, el algoritmo de YouTube, que es el que recomienda los videos, hace que sea complicado si hoy subo un video muy sencillo de diabetes y mañana uno muy complicado de cáncer de mama, es difícil que el algoritmo entienda a quién le tiene que recomendar los videos del canal. Y también hace que muchas personas que llegan a Sinapsis MP buscando X tipo de contenido, encuentren mucho otro contenido que a lo mejor no les es tan relevante. Entonces, con esto nos hemos empezado a diferenciar. Ya sabrán que tenemos un segundo canal, que es Invitro, en el que estamos subiendo justamente el contenido de ginecología y de salud de la mujer para pacientes. Y ahí es donde estamos especializando ese tipo de contenido. Y ese, por supuesto, es liderado por la doctora Gina Carranza. Pero ahora vamos a abrir este tercer canal, que se va a llamar Academia CARES. Y en Academia CARES va a ser un canal dedicado justamente a médicos y estudiantes de ciencias de la salud. Entonces, todos esos videos complicados, solamente que son presentaciones, en los que hablamos de moléculas y proteínas y anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera, van a estar alojados justamente en Academia CARES. Y también, además de todo este contenido, que no solamente va a ser el contenido que ya tenemos en Sinapsis MP con mis clases, sino que de nuevo todo lo más especializado lo vamos a seguir subiendo allá. Número dos va a estar acomodado. Entonces, en vez de que esté desperdigado y por un lado tengamos potencial de acción y por otro comunicación celular y por otro anticuerpos monoclonales, van a estar en orden de acuerdo a los cursos. Y en este momento ya pueden ir a ver el curso de neurociencias. Entonces, va a ser neurociencias 1, comunicación celular, neurociencias 2, sinapsis y comunicación entre las neuronas. Número 3 va a ser glía y así acomodado como para estudiar el curso completo de neurociencias. Y de ahí vamos a ir cargando el curso de, para empezar, farmacología, endocrinología y fisiología, para tener esos cuatro cursos completos. Y que sea muy fácil de revisar y ustedes pueden estudiar para los exámenes y demás. Y de nuevo, ese va a ser dedicado para médicos y personal de ciencias de la salud. Además, en Academia CARES, este nuevo canal, vamos a ir subiendo contenido de nuevo, no solo para estudiar, sino vamos a retomar algunos proyectos de hace tiempo, que también está dedicado a médicos y estudiantes de la salud. Por ejemplo, teníamos una serie de entrevistas y pláticas en las que decíamos qué hacer después de acabar la carrera de medicina, si estudio especialidad, si hago otra cosa en investigación, en alguna otra cosa de trabajo. Y también un proyecto en el que entrevistaba a médicos ya especialistas para que nos contaran cómo es estudiar esa especialidad y cómo es vivir siendo un médico especialista en esa área. Entonces, todo ese contenido lo vamos a retomar en Academia CARES y va a ser un canal muy especializado en personal que esté estudiando ciencias de la salud. Y ahí, por supuesto, de mis alumnos, los que son de medicina, psicología, biociencias, ciencias biomédicas y neurociencias, ahí van a encontrar mucho el contenido que les va a ser muy útil. Acá en Sinapsis CMP lo que vamos a ver es vamos a seguir publicando contenido más especializado, probablemente el resto de este año, pero con el tiempo vamos a dejar que Sinapsis CMP sea un canal solamente para público en general y que el canal Academia CARES sea para público especializado en ciencias de la salud. Entonces, Sinapsis CMP vamos a seguir subiendo contenido y en los próximos meses incluso contenido especializado, pero con el paso del tiempo vamos a ir migrándolo y ya solamente va a quedar en Academia CARES. Siendo Sinapsis CMP el canal más grande donde tenemos más contenido, por supuesto sigue siendo la prioridad de todo el equipo. Entonces, vamos a seguir tratando de mantener el ritmo de dos transmisiones a la semana y un video a la semana para traerles toda la información que necesitan y que les está sirviendo tanto. Pero sepan que estamos divididos ya en estos tres proyectos, en el canal Invitro, en el canal Sinapsis CMP que están viendo ahorita y en el canal Academia CARES que es la nueva lugar donde encontrará información más especializada. En este video les voy a dejar el enlace al canal para que lo puedan checar. Una vez más, ahorita tenemos el curso de neurociencias, no completo, pero en los siguientes días ya estará todo subido y ahí podrán estudiar fácilmente todos los temas que necesiten estudiar. Por supuesto, también cuéntenme qué les parece esta idea de que nos especialicemos en tres canales diferentes en lugar de que todo lo aventemos en Sinapsis CMP. Creo yo que va a quedar mucho más limpio y claro si yo estoy buscando algo especializado, ya sé que voy a Academia CARES, si algo para pacientes en general, Sinapsis CMP, si algo para pacientes pero de ginecología, en Invitro. Entonces, estas tres opciones van a tener para elegirlas. De nuevo, seguiremos subiendo todo el contenido posible que les sirva. Cuéntenos qué les parece, si quieren que cambiemos algo de la estrategia, si les parece adecuado. Vayan a checar este otro canal de Academia CARES espero les guste y allá cuéntenme qué les parece. Esto es lo que les quería avisar el día de hoy, gracias por vernos y como siempre, adiós a cambiar el mundo, compartan la información.